Agradezco la invitación de Adam Embreño a participar en este foro virtual Lenguas Madres de América. Me llamo Rafael Lara Martínez y represento a la diáspora salvadoreña que se disemina por el mundo como semilla de morro. Les leeré un breve ensayo de episteme o filosofía náhuatl intitulado Saber, Conocer y Creer. Está dedicado a la memoria de Roberto Urrutia. El breve texto náhuatl final proviene del libro Titastá Quetzacán, hablando a través del tiempo, inventario de la tradición oral de Santo Domingo de Guzmán. Plantea un dilema central para las ciencias sociales. Además de las motivaciones sociopolíticas y económicas, la experiencia vivida y la creencia dictan los hechos comunitarios. El relato narra cómo una intervención celeste y Cajcu defiende la integridad territorial de Santo Domingo de Guzmán contra la intrusión que pretenden los grupos sublevados en otros pueblos vecinos en 1932. En vez de plantear la unidad de los grupos indígenas, describe su división regional. Basada en el culto al santo patrono, la identidad del pueblo define un terruño local. El espacio vivido vuelca la tierra en hogar, inscrito por el ir y venir constante de los pobladores. Los habitantes cuentan el transcurso de sus vidas en ese lugar donde suceden los hechos. Por esta escritura, grafos en griego, vivencial, la tierra, geo en griego, declara su vocación de terruño, geografía o escritura de la tierra. Se vuelve presencia de un archivo regional de la historia. Además, la aparición de figuras celestes transforma ese espacio vivido en recinto sagrado. Los ríos, las pozas, las cuevas, etc. ya no solo son una topografía objetiva, a la vez exhiben el códice de la historia comunal. Tecuscalcu y Sesungnapan ofrecen dos nombres del lugar como los monumentos históricos sagrados que deberían conservarse, tal cual el Vaticano, Jerusalén, la Meca, etc. Su carácter codificado lo reconoce la tradición oral como vivencia de los antepasados. Más que el saber científico, el valor ancestral del terruño deriva de la narrativa, Ina, que realizan los familiares adultos. Inak nunan ka inaket itatah noimet, relató mi madre que relataron sus abuelos. Esta tradición oral certifica que el testimonio ocular, Ishma-ishpan-ishmati en náhuatl, funda la historia comunal. Junto a este primer deslizamiento del saber, mati en náhuatl, hacia el conocer, gnosis-con, ishmati en náhuatl, la transparencia de la lengua náhuatl establece la primacía del creer, yulmati, corazón-saber. Se define como un saber cordial que vincula a la sociedad en su unidad de conjunto. Basta pensar en castellano para advertir que la creencia no concierne sólo a lo religioso. En verdad, la fe y el credo sustentan la economía fiduciaria y el crédito. El juego de palabras siguientes, no te fío porque no me fío de ti, explica cómo la confianza fundamenta la economía comunal. En síntesis, el saber objetivo. Santo Domingo de Guzmán lo completa gracias a la trinidad siguiente, saber, mati, conocer, ishmati y creer, yulmati. Sólo el olvido positivista desdeña que también en castellano el recuerdo, en inglés sería re-heart. Y lo cordial implica en el corazón de la comunidad. Aunque la objetividad los haga números sin sentimiento, jamás ocultará que no hay crédito sin credo, ni fianza sin confianza, y que la vivencia misma sustenta el saber. He aquí el texto. Y mil disculpas por mi lectura del náhuatl. ¡Nos comunismo! INAGET MA MUKETSKI KITA TANKET KA TU DEVOTO SANTUX PAL TECHPALEWIYAT PAL TEAXI KANG NIN TU TECHAN KIWIJ NE TATZIN FAUSTO PÉREZ El comunismo viene ya, allí en Aguizalco, viene antes, las matan, agentes. Los moradores de nuestro pueblo lo solicitan, que nuestro Padre, para, nos protege, para, no llegan, nos mataban, relataron, solicitémoslo a nuestro devoto, para, no llega, ese es su nombre, es comunismo, relataron, se pare, lo solicitaron, que Santo Domingo, nuestro devoto santo, para, nos protege, para, no llegue, que aquí es nuestro pueblo, Dice el señor Fausto Pérez. La traducción semiliteral calca el ritmo de la lengua náhuatl como idioma a verbos conjugados en serie, sin infinitivo, y a marcación de tiempo, aspecto, modo, distinta al castellano. Según un simple ejemplo en inglés, I'm going to Albuquerque tomorrow, se anota que el tiempo futuro lo marca el adverbio tomorrow, mientras el presente progresivo del verbo marca el modo, la intención actual. Es posible que un caso semejante suceda en náhuatl cuando la partícula katka enmarca varios verbos en presente. Además, les recuerdo que la palabra comunismo, comunis, en náhuatl, no proviene de lo común, sino de alborotar, llamear. Muchas gracias.